Cuaresma. Tiempo para dar un salto espiritual. Hoy miércoles, 11 de marzo, el Evangelio según San Mateo nos ofrece una pincelada del amor materno. La madre de los cebedeos, o de los hijos de cebedeo, experimenta un enorme cariño por sus hijos. Ella imaginaba que Jesús llenaría de privilegios a sus hijos que eran sus discípulos. Por eso se apresura a dejarlos bien ubicados. Sin embargo, Jesús desmonta los esquemas y los invita a seguirlo como servidores, como esclavos. Muchas veces nosotros esperamos que al servir a Jesús tengamos un lugar privilegiado. Estemos por encima de los demás y seamos quienes toman las decisiones, quienes tienen privilegios, quienes son admirados, apreciados y ayudados en todo. Sin embargo, Jesús cambia los paradigmas y nos hace saber que nos quiere servidores y no dominadores. La madre de los hijos de cebedeo se acerca a Jesús para hacerle una petición. Jesús, viendo esto, le pregunta, ¿qué quieres? Y ella le responde, concédeme que estos dos hijos que yo tengo se sienten uno a la derecha y el otro a la izquierda en tu reino. Jesús le contestó, no saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Y los dos hijos de cebedeo contestaron, sí podemos. Y Jesús les dice, sí, beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda es facultad de mi padre, quien lo tiene reservado. Al oír esto, los discípulos se quedaron sumamente consternados y enojados. Imagínense ustedes, estaban indignados porque dos de sus hermanos y compañeros de discipulado querían figurar entre los primeros lugares. Imagínense ustedes, estaban los demás furiosos y con toda la razón y además que la mamá hubiera abogado por ellos. Peor. Pero Jesús pone a todos en su lugar y les hace ver cómo los jefes de los pueblos tiranizan a los pueblos, oprimen a los pequeños. Pero eso no quiere Jesús. Jesús dice, que entre ustedes no sea así, que el grande entre ustedes sea el que sirva y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo, que sea el último. Así como el hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. ¿Qué? ¿Qué lectura tan extraordinaria? Nuestros deseos de grandeza, nuestros deseos de superficialidad, están aquí puestos por tierra. Ahora, Jesús nos ubica a todos y nos pone en nuestro lugar. Siempre queremos figurar más. Había un santo que decía que la soberbia es el pecado capital que se acaba ocho horas después de la muerte. Porque siempre queremos más. Estar en mejor lugar, en mejor posición, en mejores circunstancias que todos los demás. Sin embargo, el evangelio de Cristo nos lleva hasta el extremo, ser servidores y esclavos de los demás, a ser los últimos. Así que, al ser servidores y no dominadores, Jesús aborda y evidencia el peligro que hay cuando nosotros pretendemos estar en altos puestos, cuando pretendemos ser los dominadores, cuando queremos oprimir a los demás. Él nos invita al servicio, a la humildad, a la esclavitud en favor de los demás. También Jesús nos deja ver que no se opone que algunos discípulos pretendan ser importantes. Está bien, en términos generales, cuando uno se entrega a Dios, pretende tener un lugar especial en el corazón de Jesús. Sin embargo, el lugar especial en el corazón de Jesús se llama sufrimiento, sacrificio, servicio, entrega y esclavitud en todos los sentidos a Dios y a los demás. El servicio fraterno para poder llevar las almas a Dios. No obstante la claridad con la que esto es presentado en el evangelio, el caso de Santiago y Juan, ya que son hijos de ese video, evidencia que muy pronto esta convicción de Jesús tuvo sus detractores. Es decir, hubo personas que no tenían el más mínimo interés de asumir el servicio como una actitud permanente que diferenciaba con sinceridad a los auténticos discípulos. Aún en nuestro tiempo pasa, hay quienes se sirven de Dios y no sirven a Dios y a los demás. Por eso cuidémonos de estas actitudes del discipulado y el servicio al Señor que busca lugares y busca privilegios y busca componendas y busca oprimir a los demás precisamente. No somos nosotros quienes debemos hacer nada a los demás sino servirlos. Recuerdo el caso de un apostolado. Entre ellos había solo uno que era el líder. Sin embargo, al paso del tiempo, los que habían sido enseñados por él tenían que asumir un liderazgo. Cuando fueron designados en su mismo nivel, se puso furioso. Ya no quiso seguir adelante. Perdió el sentido de la misión que Dios le había encomendado y prefirió algo humano a seguir trabajando en comunidad y con fraternidad con sus hermanos. Jesús, en lugar de abandonar su soberbia, se sentó en ella, se sintió desprotegido, se sintió humillado, se sintió hecho a un lado porque a sus hermanos, a los que él mismo había enseñado, los pusieron en el mismo lugar que él y no lo supo aceptar. Imagínense ustedes que ahí estuviera Jesús precisamente en este pasaje. ¿Qué nos diría y qué le diría a esa persona? No, necesita ser esclavo y servidor de los demás. Que el mensaje del Evangelio hoy nos ayude a distinguir entre el servicio y el servilismo y la servidumbre. Pues lo único cristiano es el servicio. El servilismo es aquel que está pagado solamente para obtener un beneficio. Y el servicio es aquel que está hecho sin pagar, por amor y para dar gloria a Dios y salvar a nuestros hermanos. Comprometámonos ahora a realizar un servicio fraterno a los demás. ¿Qué servicio vas a realizar después de esta cuaresma? ¿Qué quieres hacer por tus hermanos? ¿Quieres ayudarlos a ser mejores personas, a ser líderes de Dios, a ser discípulos, apóstoles, mártires, héroes? Ayúdalos y acuérdate que tú eres esclavo de todos. Que Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.